¡Hola, clipetes! Hoy es mi cumpleaños. He venido al centro logístico de Amazon en el Prat, en Barcelona, precisamente para recoger los regalos yo misma y para mostraros cómo es ese proceso. Así que ¡vamos para allá! Pero lo primero es lo primero. Lo que voy a hacer es pedir mis regalos de cumpleaños. Venga, Barbie Ciencia. Y aquí la tenemos, la Barbie Playset Laboratorio de Ciencia. Venga, añadíla a la cesta y tengo cuatro cosillas que yo creo que es suficiente. Ahora voy a tramitar el pedido y voy a por él. Pero seguramente muchos de vosotros os acordéis de que ya visitamos el centro logístico que abrió Amazon por primera vez en España, que está precisamente en Madrid. Bueno, en esta ocasión hemos venido al Prat porque además aquí tienen la tecnología Amazon Robotics, que nos va a ayudar a hacer los pedidos más rápidos, más fluidos. Bueno, y de hecho me va a ayudar a mí a recoger mis propios regalos. Como nos vamos a meter hasta la cocina, bueno, no literalmente o por lo menos de momento no lo sabemos, sí que nos vamos a poner un calzado adecuado para estar por las instalaciones. Me he quitado mis zapatillas de lentejuelas y las he sustituido por este calzado de trabajo. Con cordones amarillo clipete, claro. Siguiente paso. Unos guantes para proteger nuestras manos. Vamos a ver cuál es nuestra medida. La S. Ahora hay que sacarlo de la máquina, claro. Bueno, bueno, bueno. Unos guantes con esta superficie de goma antideslizante y todo. La seguridad empieza con una misma. Y ya que tengo un espejito, pues ya me aprovecho y me retoco. Este es el Cubiscan. Es el sistema que lo que hace es reconocer todos los productos nuevos que llegan a este centro logístico de Amazon, que reconoce pues las dimensiones y el peso. De esta manera, cuando se pide un producto, el sistema sabe perfectamente cuál es la caja correspondiente al producto que hay que embalar. Así el proceso es muchísimo más eficiente. Por esta zona de aquí es por donde van a llegar mis regalos. ¿Por qué? Pues porque es la zona de recepción de todos los productos que llegan a este centro logístico. Esto es el Inbound. Aquí se va a hacer una especie de inventario de todo lo que va llegando para poder clasificarlo. Y yo voy a hacerlo porque me lo ha explicado Anderson muy bien. Lo ponemos por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es escanear el contenedor primario, que es mi contenedor. Escaneo la etiqueta de la caja, que es la caja que tengo aquí. Voy a buscar la etiqueta. Bueno, ellos lo hacen mucho más rápido, claro. Vale, ya está. Y ahora escaneo el código de barras del producto. En este caso tengo una caja con un montón de libros de Morder la manzana de Leticia Dolera. Venga, y ahora lo que voy a hacer es escanear el libro. Ya tengo escaneado el producto e indico la cantidad. En este caso, pues yo voy a calcular uno. Sé que tengo aquí un montón más, pero para no equivocarme yo le doy a uno y lo coloco aquí. Le doy al Enter y entonces en la cesta ya tengo un artículo que pesa 360 gramos. Venga, voy a meter cuatro libros más. Escaneo. Le doy a cuatro. Los meto, ya tenemos un kilo ochocientos. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar el tote, la caja, para que vaya al almacén clasificado. Y ahora identifico el tote que voy a cerrar. Y ahora al almacén. Adiós. Yo aquí ya he terminado. Leticia, que te lea mucha gente. Vámonos. Ahora estamos en la zona de Stowe, almacenaje. Y esta es la zona de Amazon Robotics. Es donde nos encontramos toda la tecnología de Amazon Robotics que se va a encargar de facilitar los procesos que os comentaba al principio cuando hemos llegado aquí. Todos los productos que metí en las cajas negras, en los tote, ahora están en esta planta para ser clasificados en las estanterías. Hasta aquí han llegado los productos que luego voy a tener que recoger, pero primero hay que clasificarlos. No penséis que me los voy a llevar así como así. Bueno, tenemos el playset de ciencia para convertir a mi Barbie ingeniera en una científica. Tengo también el Lego Minecraft de la Cueva de los Zombies. Me he pedido también estos bolis de cuatro colores de Big de Star Wars. Y como soy así un poco manitas o manazas, según lo queramos ver, pues tengo una Dremel. Bueno, pues estos son los cuatro productos que me he pedido por mi cumpleaños. Y ahora lo que voy a hacer es clasificarlos en la estantería. Vamos con ello. Para almacenar lo que voy a hacer es escanear cada uno de los productos. Y como aquí los huecos tienen un tamaño, tenemos por aquí una regla que nos va a decir el tamaño aproximado de cada uno de ellos. Venga, voy a escanear mis bolis. Y ahora lo voy a poner en uno de los huecos. Por ejemplo, por ejemplo, aquí. Lo dejo aquí y ahora lo que hago es escanear el sitio donde lo he dejado. Y ya estaría. Siguiente producto que voy a almacenar. Esta Dremel. Venga. Lo escaneo. Y ahora lo almaceno. Lo voy a meter por aquí. Lo pongo así para que ocupe poco espacio y quepan más cosas. Y ahora... Ya está, clasificado en su hueco. Venga, otro. Que estoy en racha. Este lo voy a poner arriba. Y para eso voy a utilizar la escalera. Porque me han dicho que todo lo que tiene que clasificarse, pues más o menos por encima de nuestras cabezas, hay que utilizarla. Así que escaneo el producto. Y... Lo voy a poner por aquí. Venga, así. Ya está, último producto. Bueno, os podéis imaginar que ellos lo hacen infinitamente más rápido. Mi playset científica. Código de barras. Y este lo voy a poner... Por aquí. Cha-chan. Como la caja ya está vacía, le vamos a decir al sistema que vacía el contenedor. Y ahora escaneo el contenedor vacío. Contenedores cerrados. Y como ya está vacío, ahí lo dejo. Y ahora lo que voy a hacer es liberar esta estantería o el pod, como lo queráis llamar. Le damos a soltar pod y confirmamos. Adiós. Se van, se van mis cosas, se van mis cosas. Pero volveréis, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos al corazón de Amazon Robotics. Se llama Drive y es como una especie de robot aspirador gigante. Como la romba que tenemos en casa, pero a lo bestia, vamos. 150 kilos de peso pesa este pequeño robot que es capaz de levantar estanterías o pods, como las llaman aquí, con más de 1.300 kilos. 1.300 kilos, para que os hagáis una idea, es un hipopótamo adulto. Vamos, imaginaos un hipopótamo que es trasladado por este pod. Lo que hace es que se coloca debajo de las estanterías, levanta esta plataforma y mueve las estanterías por todo el centro. En la parte inferior tiene un lector de códigos QR que es capaz de leer todos los códigos que están pegados en el suelo. Gracias a este sistema son capaces de moverse, no se chocan, tienen diferentes sensores y por supuesto tienen muchísimos sistemas de seguridad. De hecho, nosotros ahora nos podemos acercar a este Drive pero realmente la zona en donde está ubicado todo Amazon Robotics, todos estos sistemas, está siempre con una valla, para que no haya ningún tipo de accidente ni de problema. Son tres plantas y para que os hagáis una idea de la superficie, toda la zona construida de este centro logístico de Amazon son aproximadamente unos 210.000 metros cuadrados, aproximadamente unos 40 campos de fútbol, así medido en la medida estándar. Bueno, pues la parte de Robotics donde están todos estos drives ocupa unos 103.000 metros cuadrados, es decir, la mitad son robots. Con este sistema se asegura una mayor rapidez y mayor eficiencia a la hora de la preparación de los pedidos. Ahora mismo esas estanterías se están trasladando o bien para almacenarse o bien para llegar a uno de los empleados que va a coger los productos que el cliente ha pedido. De esta manera se evitan precisamente los desplazamientos de los trabajadores y son las máquinas precisamente las que hacen la fuerza bruta. Cada uno de estos drives son capaces de moverse a 1,7 metros por segundo, así que os podéis imaginar la rapidez a la que pueden trabajar y llevar nuestros productos y nuestros pedidos. Y la idea es que aquí llegue a haber 6.000 drives. Actualmente hay unos 4.000 y pico, no los he contado todos, algunos sí, pero... Y esos drives serán capaces de mover estanterías que alberguen 25 millones de productos. 25 millones de productos. Necesito toda una vida para comprarme tantas cosas. Bueno, bueno, nos han traído hasta una estantería. ¿Habéis visto cómo ha bajado la plataforma? Y ahora la estantería está perfectamente ubicada en el suelo, ya lista para que saquemos los productos. Pero como no son estos los que yo he pedido para mi cumpleaños, pues no los voy a tocar. No vaya a ser que los descoloque y luego no se encuentre. Porque esto es como una biblioteca, ¿eh? Un producto que esté cambiado de lugar ya no se encuentra. Y aunque parezca que la ubicación de los productos es un poco caótica, todos y cada uno de ellos están perfectísimamente controlados. Adiós, drive, adiós. Adiós, eh, tráeme mis regalos. Ahora pasamos a la parte de PIC. Esta es la zona en la que se reciben los pedidos de los clientes. Vamos, que aquí es donde se seleccionan los productos que hemos pedido y entonces se meten en estos totes para luego el empaquetamiento. Así que yo voy a preparar el pedido de alguien no sé de quién y lo voy a hacer estupendamente porque esto es para alguien de alguno de vosotros seguro. Y además es que estoy en una estación PIC única, de hecho es tan única que solo hay dos en este centro. Bueno, de hecho solo hay dos fuera de Estados Unidos. Es una estación experimental, pero bueno, aquí han insistido mucho, mucho, mucho para poder traerla y además a nosotros nos parece estupendamente bien. Y es que es muchísimo más visual a la hora de elegir los productos. Y es que hay un proyector que nos indica el hueco en el que está el producto que tenemos que meter en la cesta. No solo tenemos el número y la letra en la pantalla, sino que además tenemos aquí el proyector que nos va diciendo aquí, aquí, aquí. Bueno, pues nada, vamos a sacar el producto correspondiente, que son estas chanclas, lo escaneo y lo meto en la cesta. Le doy ahí para decirle que lo he metido y entonces voy a por el siguiente producto. No os preocupéis que si me hubiese equivocado me hubiese avisado de que el código no es correcto y hubiese cogido el bueno, claro. Y por fin vamos a preparar mi pedido. De hecho, aquí ya tenemos el primer producto que es la Dremel. Este de aquí me dice que el 3D, cojo mi producto que es este, lo escaneo y lo meto aquí en mi cesta. Realmente este no es el pod donde clasifique yo los productos anteriormente. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que viene a esta estación PIC son los productos más cercanos a mi posición y puede que estén en otros pods o en otras estanterías completamente diferentes. Porque aquí de lo que se trata es de que la entrega de productos, la recogida sea lo más eficiente posible. Siguiente producto, 2F. Y tenemos aquí nuestros Bollies Big Star Wars. Lo escaneo y lo meto en mi cesta. Tercer producto, 2L. Que es esto de aquí, que es mi kit de científica de Barbie. Escaneo y lo meto en la cesta. Y por fin llega el último. Mi Lego Minecraft. Ahí con todos sus zombies y todos sus complementos. Venga, escaneo y lo guardo. Bueno, pues ya estarían mis 4 regalos de cumpleaños. Ahora nos vamos a la siguiente posición. Ahora estoy en el punto pack, el punto de embalaje de los productos. Vamos, el paraíso de los unboxings. Y el caso es que estoy esperando el tote con mis cosas, con mis regalos. Que tiene que venir por esa parte de ahí arriba. Y así los puedo embalar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? La deslizo por aquí. Y tengo mis 4 productos. El sistema una vez que reconoce el tote sabe los productos que hay en ello. Y nos recomienda un tamaño de caja. Aquí están todas las cajas con unos códigos para que podamos saber cuál es. El sistema esta vez me ha recomendado una caja E6. Que es esta caja que es donde puedo meter todos mis productos. Y vamos a ver si lo puedo hacer en condiciones. Primero la doblo por abajo. Saco una etiqueta. Y pego la etiqueta por aquí. Bueno, la pego como pueda. Además, obviamente el sistema sabe que tamaño de etiqueta corresponde a cada una de las cajas. Bueno, creo que ya está bien pegado. Le doy la vuelta. Empiezo a meter los productos. Venga, vamos a colocarlos. Primero este. Después este. Pues ahora este. Y me faltan los bolis, que no se me olvide. Y esto lo voy a poner por aquí. Como veis, la caja es suficiente para poder guardar nuestros productos. Y ahora para que los productos no se muevan durante el recorrido, lo que hacemos es coger un poco de papel de este para poder rellenar los huecos. Entonces ponemos un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por el otro lado. Y cerramos la caja. Que fantástico. Venga. Otra etiqueta, que antes se me ha dado muy bien. Y aquí está mi paquete. Ahora este paquete va a viajar. Y va a hacerlo por esa cinta transportadora. Así que lo voy a dejar. Adiós paquete. Un momento. Que lo vuelva a rescatar. Porque ya os lo dije al principio del vídeo. Y es que estos regalos me los llevo impuestos. No hace falta que me los manden. Es que he venido por ellos. Mi paquete, como habéis podido comprobar, es un poco especial y no ha pasado por esta cinta. Pero ese es el proceso que pasarían el resto de los paquetes. Como habéis visto, el proceso hasta ahora es completamente anónimo. Nadie sabe para quién son los productos que se están empaquetando. Y de hecho, el nombre no lo pone nadie. Lo pone una máquina con aire comprimido que está ahí, que lanza la etiqueta para no dañar el paquete. Una vez que los paquetes han sido identificados y ya tienen un propietario, pasan por un lector, un escáner, que lo que hace es asignárselo a los diferentes transportistas. Aquí encontramos una de las utilidades de Cubiscan, el sistema que mide y pesa cada uno de los productos. Y es que una vez que pasa por aquí, la caja es pesada. Si hay alguna diferencia de peso de lo que hay con respecto a lo que debería haber, entonces ese paquete pasa a una zona diferente. Ese paquete, que tiene algún tipo de error, iría a esta zona de aquí, donde sería posteriormente revisado. Así, todos los pedidos se sabe que salen correctamente. Así como curiosidad, en este centro logístico hay 22,5 kilómetros de cintas transportadoras. Para que os hagáis una idea, es el equivalente a la distancia que recorre un ferry entre Ibiza y Formentera. Y terminamos este recorrido en la cantina. ¿Dónde sino? Bueno, esta cantina, por llamarlo de alguna manera, porque es un espacio enorme con capacidad para mil personas. O sea, que aquí pueden estar comiendo los trabajadores, pero vamos, todos. Bueno, bueno, y en la cantina tienen hasta futbolín, Madrid-Barça. Cachis, cachis, cachis. Y eso, y eso, que no se mueven, eh. A ver... ¡Gol! Y además tienen mesa de ping-pong. Y un arcade. Free to play, por cierto. Este. Y claro, no me voy a ir de aquí sin hacer el unboxing de mis regalos. Así que voy a ir abriendo la caja y mientras tanto os cuento alguna curiosidad del Prime Day del año pasado. Porque, ¿sabéis que el dispositivo de Amazon que más se vendió el año pasado fue el Kindle Paperwhite? Que sin duda alguna es una excelentísima compra, porque además lo ponen siempre muy rebajo de precio. O que se pidieron aproximadamente unos 15.000 auriculares. Bueno, eso sin hablar de los 64.000 juguetes que se compraron. 64.000 juguetes, ni más ni menos. Y eso que no eran navidades. Sacamos las cosillas de la caja, de la caja que he preparado yo tan cuidadosamente. Y bueno, como habéis podido ver, esta es solo una pequeña muestra de los millones de productos que almacenan los casi 50.000 pods, las 50.000 estanterías que están en este centro logístico del Prat de Amazon. La verdad es que a nosotros nos ha parecido una experiencia espectacular y sobre todo poder haber tenido la oportunidad de, en un día tan especial como este, llevarnos nuestros propios productos y haber hecho todo el proceso con estas manitas. Bueno, se han fiado de mí, no os digo más. Así que aquí me despido y nos vemos en el siguiente videorama. ¡Gracias!